¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 258 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión, como era de esperarse, y de hecho ya habíamos teorizado, al parecer su cuna va a expandir su dominio. Así es, todo se fue al demonio. ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! Pero bueno, a pesar de esto, vemos que todavía había planes de contingencia para intentar detener el dominio de su cuna, que no salen tan bien. Además de que por ahí, finalmente, también vemos la aparición de la técnica de fuga, que tanto habíamos esperado. Así que, este capítulo es más dedicado a su cuna, pero honestamente ya lo veía venir después de lo que habíamos visto en capítulos pasados. Ya que eso sí, Jeje no iba a permitir que dañaran tanto tiempo a su cuna, y tenía que levantarlo. Y en este capítulo veremos cómo sucedió. Y bueno, antes de continuar, algo que voy a aclarar es que la razón por la que Liz no está aquí conmigo el día de hoy es porque está un poco enferma y le duele la garganta. Así que no podía hablar tampoco, entonces sí está malita, por lo que no nos podrá acompañar. Esperemos que para los próximos spoilers ya esté. Y lastimosamente se pierde el regreso de su cuna, ya que sabemos que ella era fanática ferviente de su cuna, así que debería estar muy feliz por este capítulo. Pero bueno, como dije, lamentablemente el día de hoy no podrá estar, así que esperemos que se recupere pronto. Pero bueno, ahora sí ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos con los spoilers. Y es que sí, como recordaremos, el capítulo anterior fue una locura a favor de Itadori conectando uno tras otro de los Black Flash. Y la verdad es que las cosas parecían bastante complejas para su cuna, y cualquiera habría dicho que pues estaba perdido. De hecho, aquí comenzamos con una explicación acerca de los Black Flash, ya que se nos comenta que anteriormente Satoru Gojo, al conectar dos Black Flash, fue capaz de recuperar totalmente su capacidad de técnica inversa, porque vimos que se recuperó muy rápidamente, entonces para su cuna sucedió algo similar al conectar cuatro Black Flash. Lamentablemente todo esto se vio afectado debido a los golpes de Itadori del capítulo anterior. Es por eso que parecía que su cuna aún no lograba recuperarse. Además de que se nos dice que Itadori seguía impactando en la intersección de las almas de Megumi y su cuna. Y aquí es donde nos preguntamos si estaba golpeando en esa intersección, ¿por qué no pasó nada? O sea, parece ser que Itadori no entró a hablar con Megumi otra vez, o de alguna manera de plano Megumi ya se rindió, ya no está siquiera afectando a su cuna, ya que honestamente yo supondría que para este punto, tras los siete Black Flash del capítulo pasado, pues su cuna debería estar en las últimas, y su energía maldita también, ya habíamos calculado que por ahí del 20 o 30%, pero bueno, independientemente de todo esto, como dije, GG no lo iba a abandonar ante cualquier situación, y el maldito de Megumi parece que no va a reaccionar, al menos no por ahora. Así que a partir de aquí, las cosas se van a complicar muchísimo para los hechiceros, ya que sí, como spoile antes, al parecer su cuna activa su expansión de dominio. El relicario maldito ha regresado, aunque en una versión un tanto bizarra, ya que parece ser que su cuna utilizó varios métodos raros para liberar esta expansión de dominio, ya que se nos dice que a pesar de que sí, los Black Flash anteriores le ayudaron a recuperar su dominio, él, como dije, no tenía la suficiente energía maldita para liberarlo, así que se nos dice que por ahí utilizó algunos métodos extraños, votos vinculantes y otras cosas, para obtener un dominio como de reserva o algo así. Algunos, de hecho, al ver esta forma rara del dominio, teorizaban que podría ser el dominio de Megumi combinado o algo así, pero bueno, no se deja muy en claro todavía, como mencioné según la traducción que estamos viendo, al parecer es que su cuna utilizó, ya saben, el poder de jeje, podemos definirlo, para crear este dominio y así intentar acabar con la batalla. La verdad es que, bueno, ya me esperaba esto, lo del dominio, creo que tiene sentido en parte porque sí hay un pequeño lapso de tiempo en el que yo creí que su cuna pudo haberse enfocado en curar esa parte del cerebro donde usaba su dominio, ya que hay que recordar que con Magi conectó los Black Flash, y posteriormente con Kusakabe estuvo jugando todo el tiempo y en ningún momento se le regeneró, ni siquiera regeneraba su corazón y en ese momento mencioné que no se estaba curando de ninguna manera, así que bueno, tiene sentido que tal vez se enfocó en recuperar su dominio y bueno, aquí vemos los resultados. Y ahora sí, antes de que veamos los efectos del dominio de su cuna, pasamos a un flashback para mostrarnos algo muy interesante, ya que sí, dentro de toda esta planeación que hicieron los hechiceros, que debo reconocer que fue absolutamente sorprendente, parece ser que también estaba la posibilidad de quedar atrapados en el dominio de su cuna, y obviamente no querían ser blancos fáciles de este dominio, por lo que tendrían que intentar lograr alguna manera de contrarrestarlo. Y es en este punto donde se dice que habría dos formas de lograr contrarrestar el dominio de su cuna, o al menos sobrevivir por un momento. Una sería la técnica inversa, obviamente para que te cures de los cortes mientras te destaja su cuna, y otra obviamente sería el dominio simple. Básicamente estas serían las dos cualidades que tendrían que dominar los combatientes, para que en el momento de que su cuna expanda su dominio, pues puedan sobrevivir al ataque. De esta forma comienzan a repasar los candidatos que bueno, sí pueden obtener esta condición, como sería Hakari, que tiene su regeneración prácticamente automática, así que él puede hacerlo sin problema. Yuta obviamente lo hace de una manera espectacular lo de la técnica inversa, tiene dominio simple, tiene su propio dominio, entonces creo que con Yuta obviamente no hay ningún problema. Y en este momento también se analiza un poco el tema de Shoso, ya que él también menciona que si hablamos específicamente de la técnica inversa, pues él no tiene como tal técnica inversa, pero gracias a sus cualidades puede suplir este tipo de heridas, básicamente por la técnica de manipulación de sangre. Ya que como recordaremos, él tiene la capacidad de convertir su energía maldita en sangre. De hecho justamente cuando Shoso fue atravesado, yo mencioné que él podía regenerarse de esta manera, y entonces Shoso lo confirma. Así que por lado de técnica inversa, él lo supliría de esta forma. Y también nos menciona que Yuji podría hacerlo de una manera similar, ya que gracias a comer los úteros malditos, sus hermanos, pues él también tendría la técnica de manipulación de sangre, y tendría los mismos efectos que Shoso. Es decir, que puede transformar su energía maldita en sangre, además de que también vimos que Yuji llegó a aprender la técnica inversa, cosa que ya veremos el por qué más adelante, que me pareció súper interesante. Pero bueno, gracias de principio a la manipulación de sangre, pues es que tanto Shoso como Yuji tienen oportunidad de sobrevivir a heridas graves, entonces esta parte tiene mucho sentido. Otra cosa que también Shoso comenta respecto a la técnica inversa, es que como sabemos, esta técnica genera muchísimo desgaste, ya que tienes que utilizar energía positiva, y sabemos que básicamente es un multiplicador, por lo que tienes que usar mucha energía maldita. Así que también usar técnica inversa no es tan bueno, como que uses tu propia técnica tal cual como lo hará Shoso. De cualquier forma, aquí vamos con lo más interesante, y es que se nos revela, finalmente, cómo es que se dio este cambio de cuerpos entre Kusakabe y Yuji. Ya habíamos visto que se había confirmado el cambio de cuerpos, todos habíamos teorizado, o principalmente nosotros habíamos teorizado, que esto fue gracias a una técnica de Yuji o su manipulación del alma, pero a final de cuentas esto no fue así, ya que al parecer quien es capaz de realizar este intercambio de almas es el mismísimo Ui Ui. Así es, esto es muy importante, porque si él puede hacer lo del intercambio de almas, creo que también él podría ser responsable de en algún momento intercambiar las almas con su kuna o con Megumi o con Yuji o así, hacer un intercambio raro. La verdad es que esta cualidad no es cualquier cosa, aunque por lo que vimos tampoco es que sería un efecto permanente, ya que al parecer el efecto es temporal, además de que él menciona que en el tiempo de un mes que tenían para entrenar, básicamente podía intercambiar el cuerpo dos veces con una persona. Pero bueno, para aclarar cómo funcionó este entrenamiento, la verdad es que está bastante genial, y es que básicamente se nos explica que debido a que de alguna manera su kuna e Itadori intercambiaban sus almas, ya que en algún momento su kuna utilizó el cuerpo de Itadori, gracias a esto Itadori pudo conservar algunas cualidades de un hechicero de grado especial. Entonces básicamente funcionaría de la misma forma el intercambio de cuerpos, es decir, si yo entro al cuerpo de alguien más y empiezo a hacer algún tipo de técnicas, ese cuerpo va a ir asimilando las técnicas, va a ir entendiéndolas y será mucho más fácil para el portador hacerlas, una vez que regrese a su cuerpo original. No sé si queda claro, pero básicamente es como intercambiar almas, pero también intercambiar habilidades entre personajes. Es por eso que en este momento se nos comenta que se realizó el intercambio entre Kusakabe y Yuji, ya que Kusakabe tenía por objetivo enseñarle al cuerpo de Yuji, el dominio de la energía maldita básica, obviamente básica al nivel Kusakabe, y también el dominio simple. Algo que hay que aclarar aquí es que Ui Ui menciona que el cuerpo se puede intercambiar dos veces. Aquí la pregunta es con qué otro personaje Yuji intercambió su cuerpo, ya que Shoso menciona que tendría que intercambiarlo con alguien que sepa utilizar técnica inversa para que Yuji pueda hacerlo. Y creo que la opción más lógica podría ser Yuta, ya que gracias al intercambio de cuerpos, Yuta podría enseñarle al cuerpo de Itadori cómo utilizar la técnica inversa, además de que también hay que escuchar aquí las otras cualidades que Yuta ha dominado, como el hecho de curar a alguien más, cosa que nos preguntábamos si Itadori podría hacerlo, pero si Yuta lo hizo en el cuerpo de Itadori es posible que él también lo haya aprendido, además de la expansión de dominio. Creo que esta sería una clave muy importante para justificar posteriormente que Yuji pueda usar una expansión de dominio, ya que obviamente la habría hecho en el cuerpo de su cuna, justo como se nos mencionó, y también gracias a Yuta. Así que Itadori en su cuerpo habría memorizado cómo se realiza una expansión de dominio, la verdad es que esta justificación me encanta. Pero bueno, vamos a ver si se logra, la verdad es que esta situación me encantó, que esta fue la manera en la que entrenaron y mejoraron sus habilidades. Creo que es sencillamente espectacular, me encantó la justificación, y como dije vamos a ver si Yuji usa este intercambio después de alguna otra forma, pero bueno, ahí genial. Pero bueno, una vez terminando toda esta explicación, ahora sí pasamos al campo de batalla con la expansión de dominio de su cuna, donde al mismo tiempo observamos que Itadori sí activa su dominio simple, con el cual intenta contener obviamente el golpe seguro y todo el daño causado por el dominio de su cuna, y en este momento se nos explica que en efecto, debido a que su cuna estaba totalmente contra las cuerdas, a pesar de expandir su dominio, este dominio de alto nivel no va a durar mucho tiempo, de hecho se nos dice que exactamente va a durar solo 99 segundos, y ese es el tiempo que tienen que intentar soportar los hechiceros sobrevivir a la expansión, para después intentar acabar con su cuna. De cualquier manera, algo que también se nos comenta, es que al parecer su cuna no puede atrapar a Maki dentro de su dominio, ya que obviamente ella no posee energía maldita. De cualquier forma, sabemos que el dominio de su cuna tiene un efecto que obviamente afecta a Maki, por lo que independientemente que el golpe seguro no la impacte, pues el daño que ella reciba, pues si puede ser algo elevado, ya que su cuna también puede destruir las cosas, así que bueno, tampoco es que esto sea tan favorable, además de que vemos que el efecto del dominio de su cuna en este punto, es mucho más destructivo, parece que básicamente arrasa con todo lo que tiene a su paso, es decir, no solo son cortes ligeros, sino que realmente pulveriza todo, la verdad es que el efecto es brutal. De cualquier forma, en este momento observamos, como todos intentan sobrevivir a la expansión de dominios, se nos muestra a Yuji con su dominio simple, también parece que Shoso e Ino pueden usar dominio simple, algo que me llamó la atención, ya que supongo que también con ellos jugaron un poco con el intercambio de cuerpos, al menos eso supongo, y también vemos una escena de Maki, que honestamente en este punto no tengo claro, como que es lo que está pasando con ella, ya que hay un personaje junto a ella, supongo que más que nada para protegerla y salvarla, mi pregunta es, ¿qué personaje es este? Si lo veo de a la distancia, me parece Miwa, a ver, no es meme, de verdad parece Miwa, tiene la greña larga, pero no entiendo, como Miwa Got, Miwa deidad, pudo haber llegado hasta ese punto, si es Miwa, la verdad es que mis respetos, pero no, no lo sé, no lo creo, creo que el más adecuado podría ser Uyuy, ya que él tiene la capacidad de hacer dominio simple, y bueno, creo que él podría proteger a Maki, pero como dije, no lo sé, a lo mejor es Miwa, y Uyuy la llevó ahí, sería Got lo de Miwa, y sabemos que puede usar dominio simple, así que bueno, que sirva para algo Miwa, ¿no? Por otro lado, también vimos unas escenas de Miguel y Lauri, pero creo que ellos ya se pelaron, o sea, ellos no reciben el dominio, a mi parecer se escaparon, y también el rango de su cuna, a pesar de que sí es bastante amplio, creo que solo tenía el objetivo de acabar con los hechiceros, que estaban en el campo de batalla, y obviamente no tenía la potencia para expandirse más, así que bueno, creo que Miguel y los demás, pues salieron bien librados, y Miguel había dicho que con dominio de su cuna no se metía, así que bueno, hay que entenderlo. De esta manera ahora nos enfocamos totalmente en Yuji, el cual en un principio pues estaba tanqueando bastante bien el dominio de su cuna, pero de repente observamos cómo empieza a deshacer el dominio simple de Yuji, algo que tiene sentido, porque obviamente Yuji es primerizo en esto del dominio simple, y su cuna es un experimentado que a pesar de que tenga poca potencia, pues obviamente iba a perforar el dominio simple, lo perforó el de Goujo también en su momento, así que bueno, era difícil contener este dominio, y observamos cómo empieza a ser tasajeado y destrozado por el dominio de su cuna, incluso al grado de que pierde un pie, la verdad es que esta escena está brutal, aunque algo sorprendente es que sí, Yuji pierde un pie, pero inmediatamente como que se equilibra sin el pie, y dice, puedo soportarlo, así es, Yuji tiene fe en que puede seguir adelante, incluso sin un pie, la verdad es que Yuji es bárbaro, lamentablemente cuando voltea a ver a su cuna para intentar encararlo, y creer que ya se va a acabar el dominio y puede soportarlo, observamos que el maldito de su cuna está preparando la flecha de fuego, así es, abrir finalmente se hace presente una vez más, y qué les puedo decir chicos, pues parece que su cuna le va a lanzar una flecha de fuego a Yuji, y con una potencia realmente tremenda, así que si le pega supongo que lo va a acabar, y es aquí donde algo tiene que pasar para salvar a Yuji, opciones, es Goyo, que aparezca Goyo en el último momento, y bloquee la flecha de fuego, como todo un crack, yo creo mis propias opciones, eso va a haber, eso creo que son de mis más grandes sueños, yo creo que también Megumi, o sea, se recalca en este capítulo, que Yuji seguía golpeando la intersección del alma, para intentar salvar a Megumi, entonces sería digno que Megumi le intentara corresponder, desviando o no, desviando la flecha, creo para mí esa sería la opción más viable, que Megumi haga algo, que salve a Yuji, y de ahí, pues no sé, que alguien más se sacrifique, porque también vimos por ahí que Shoso estaba muy preocupado, por Yuji, incluso dentro del dominio, así que también sería brutal, imagínense que Shoso salta, para interceptar la flecha de fuego, eso sería, totalmente destructivo, y me imagino que Jeje lo podría hacer, te imaginas que Shoso explote frente a Yuji, creo que es algo que Jeje soñaría con hacer, pero bueno, honestamente no tengo claro, qué es lo que va a pasar el próximo capítulo, voy a decir que si me esperaba lo del dominio, creo que tiene sentido, desde el punto de vista que yo lo había analizado, es decir, que hubo un pequeño lapso de tiempo, en el que su cuna no se estaba curando, a pesar de que lanzó los Black Flash, creo que ese lapso de tiempo, fue en el que recuperó su dominio, o estuvo trabajando en ello, y después lo que si no me alcanza a cuadrar, y ahí si el guión está beneficiando mucho a su cuna, desde mi perspectiva, es los 7 Black Flash de Yuji, o sea, porque para ese punto, su cuna tendría que estar en el caño, su energía maldita debería ser similar, a la de Itadorio inferior, inferior muy probablemente, entonces, cómo es que su cuna puede realizar, una expansión de dominio, de tal grado, de tal magnitud, además de que, obviamente se nos pone el límite de tiempo, porque su cuna si estaba nerfeado, pero aún así, por ahí se justifica, que con votos vinculantes, y la cosa, entonces, vamos a ver si su cuna sacrificó otra cosa, que luego sacrifica cosas sin sentido, tal vez, tiene que cantar, para después hacer su dominio, o algo así, pero bueno, de cualquier manera, parece que ya ahora si estamos llegando, al clímax de la historia, como dije, un ataque fulminante, contra Yuji, vamos a ver, qué es lo que lo salva, o si Jeje ya quiere acabar con su prota, y irse a lo que sigue, de cualquier manera, yo creo que si logran sobrevivir a esto, tal como se dijo, creo que esta si fue la carta final, de su cuna, y ya de aquí, pues necesitaría ayuda de alguien más, ya habíamos mencionado también, a Urahume, o todavía queda lo de Kenyaku, y demás, así que las opciones, están bastante abiertas, pero bueno, finalmente vimos, la expansión y dominio de su cuna, y la verdad es que fue bastante espectacular, pero ahora, y ahora si de esta manera, hemos terminado el video, me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, qué opinan de este capítulo, sienten que fue guionazo, lo de su cuna, la verdad es que, yo estoy, en el limbo, creo que entre que sí, creo que entre que no, creo que es justo, pero no, no lo sé, creo que lo nerfearon suficiente, el dominio como para que sea justo, al menos es mi perspectiva, pero bueno, cada quien podrá decir, lo que desee, pero bueno, ahora si de esta forma, terminamos el video, no olviden dejar su like, y suscribirse si no lo están, además de compartir el video, para que otras personas lo vean, y demás, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.